Actros, la nueva estrella de los pesados. Camiones Mercedes-Benz. Continuamos con boxeo de primera, esperando la segunda vuelta. 10 para Barros, 10 para Berry en los primeros 3 minutos de combate. Va a sonar la campana, entraremos en el segundo round. El jueves, Liceo Lundrano, homenaje a Mario Guillotti. Década del 80, gran campeón argentino, Welter. En Chacabuco, homenaje en vida, eso es bueno. Estamos en el segundo round. Berni, Jonathan Barros, categoría pluma. Ahí en la Sausenia, frente a Grillo. Loni tiene que dejar la iniciativa al panameño, Jonathan. Que se acaba con derecha. Déjalo ir, déjalo ir. Déjalo ir, Baro. Stop. No le pegas detrás de la cabeza, ¿qué tienes? No le pegas detrás. Luego, boxeo. El llamado de atención del árbitro para Johnny. Tiene que acorralar a Lobarros. Tiene que soltarse. Estaba mal parado, Berri. Llega con la izquierda. Tiene que mandar él con esa izquierda. Decimos cómo jugará en la cabeza de Barri. Ser visitante por primera vez. Y la de Jonathan Barros, que ya ha combatido por el título mundial, tiene esa experiencia. Llegando bien el cuerpo. Y luego a la derecha arriba, Barros. Que ha tomado el centro del ring. Quiere hacerse dueño de las acciones partiendo del centro del cuadrilátero. Stop. No, no, no. Hasta Villoy cayó el panameño. No pasó nada. No, no, no. No, no, no. Un boxeo heterodoxo. Calmado, calmado. Es extraño el panameño. Es lo mismo que observamos en el tape cuando lo vimos boxear con Fader Binori. Esto no es de la escuela panameña, de los que hemos visto. De tan buena línea. Ahora se paró como zurdo. Ahora como diestro. Se vuelve loco. Ahora está parado como zurdo. Tratando de llegar con la derecha en punta. Allí tiene que trabajar Johnny con la derecha de partida. Busca la distancia del argentino. Quiere achicar. Llegaba el cuerpo. Tiene que trabajar abajo. Con intensidad su trabajo. Continuidad del argentino. Stop. No ha trabajado casi ni la vuelta del panameño. Le cedió la iniciativa a Jonathan Barros. El mendocino tiene que saber aprovechar esta licencia que se tomó hasta el momento en la segunda vuelta a Irving Berry. Media distancia y sin golpes ahora. Tiene que trabajar Jonathan Barros. Tiene que anticipar. Amaga y Barry. Llega desordenadamente. La derecha de Barros. El Berri es el que quería venir. Muy desordenado el panameño. Opa. Derecha en cuanto a Barros. Y otra derecha más arriba. Llegó bien al pecho. Salvecha de Barros cuando vende el panameño. Y otra izquierda. Y otra derecha. Stop. Y desordenada la pelea. Saca ventaja al argentino. 10 segundos. No se puede apartar de eso, Johnny. Se está yendo. Se va la vuelta. Es el segundo round. Pelea del título mundial. Campana. Y buscaba a la derecha del área. Y Barry. Vamos a la pausa. Y ya venimos al polivenio en Mendoza. Gracias.